Bien amigos, pues para la preparación de esta navaja, lo primero es tener una referencia de trabajo, como de costumbre. En este caso son unas pequeñas plantillas en una hoja de papel. Las recortamos y las mismas las pasamos a un cartoncito. Ahora vamos a recortarlas de aquí mismo y estas las vamos a trazar, por lo menos así lo hago yo, en lo alto del material que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar en este caso un buril para trazar el perfil como habéis visto en anteriores trabajos. El material que vamos a utilizar es lámina acerada de 3 milímetros y de 1 milímetro y medio a 2 milímetros. Esto lleva aquí esta parte y aquí lleva esa otra. Esto al abrir hace eso. Y se queda ahí bloqueado. El buril es un pequeño lápiz, como estáis viendo, con la punta especial para poder trazar en superficies metálicas. Este normalmente se encuentra en cualquier ferretería, se supone. Pero aún así, yo por ejemplo lo compré por internet. Como dais cuenta, simplemente apoyamos la plantillita de cartón, la sujetamos y vamos pasando el lápiz muy suavemente. Voy a utilizar un disco fino de cortar hierro y acero y voy a trabajar con una radial pequeña. He utilizado el disco fino para perfilar esto, cuando normalmente se hace con el disco de desbaste, como ya he explicado en otros vídeos, que es más grueso. Pero como son piezas pequeñas y requieren un poco de más precisión, he preferido repasar los perfiles con el disco fino. Ahora, esta pieza que queda aquí, antes de cortarla de la misma pieza que está sujeta, en este caso de la pletina, terminamos toda la parte de dentro, con el disco, todo lo que se pueda hacer. Una vez terminamos todo lo que está al alcance del disco, entonces ya pasamos a recortar la otra parte, a sacar la pieza y a terminarla por el otro lado. Las piezas recién cortadas con la máquina están muy calientes y nos podemos quemar. Como son piezas pequeñas, trabajar con guantes de material es muy incómodo, por lo tanto prefiero sujetar con unos pequeños alicates y enfriarlos en agua. A veces, si tengo un poco de duda de cómo ha quedado la pieza conforme a la plantilla, pues fijaros, la sujetamos con las pinzas. Ya tenemos todas las partes de las plantillas debidamente cortadas. Solamente nos queda aquí en la hoja hacer unos pequeños taladros donde está atrasado, vaciarlo y con la lima retocar la parte de dentro para hacer ese huequecito. Luego lo que es el chaflán de la hoja, lo voy a hacer por los dos lados. En anteriores vídeos de navajas caseras podéis ver cómo se prepara. Bien, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estas piezas son de un milímetro y medio. Y estas otras son de 3 milímetros. Ahora lo que voy a hacer es pulirlo todo. Ahora a continuación vamos a marcar donde van los taladros utilizando esta herramienta. Colocando estas piezas en un yunque o en una superficie compacta, pondremos su plantilla en lo alto y en la parte donde tenemos marcado el orificio. Solamente hay que hacerlo en una pieza porque para realizar los taladros las dos las pondré juntas sujetadas por los alicates de presión. El siguiente detalle que hemos tenido en cuenta, en estas dos piezas en concreto le hemos hecho dos pequeños rebajes tal y como estáis apreciando. Es decir, con el mismo disco de la radial le hemos rebajado a mitad del grueso de la pletina. En este caso este tiene 3 milímetros, pues hemos comido uno y medio aproximadamente. En esta pequeña pieza, en ambos lados, hemos hecho lo mismo. Ahí lo podéis apreciar mejor. No es exacto, pero para como estáis hechos, más que suficiente. Cortamos un pequeño pasador de aquí, un poquito más largo que el grueso de las dos chapas. Ya lo tenemos puesto, lo veis, ¿verdad? Pues con eso es suficiente. Ahora, como va a estar muy duro, porque es normal, lo sujetamos aquí. Y lo aflojamos, movemos con la mano hasta que coja suavidad, más o menos. Esta pieza, ¿cómo tiene el rebaje? Y esta otra, para el lado contrario. Es decir, que estas dos van así. Y estas dos, que son las que van por fuera de la pequeña navaja, van así. Pues el siguiente paso, es montar en el rebaje este, estas chapitas. Y aquí le vamos a poner un pasador. Bien, pues ya tenemos esto por aquí. Ahora hacemos lo siguiente. Lo abrimos así. Y aquí hacemos lo mismo. Cogemos la hoja, y la ponemos por dentro. Aquí le damos la vuelta, y hacemos lo mismo. Esa es la parte que le sigue. Ahora vamos a coger, y le vamos a poner un pequeño pasador. Bien, pues ahora hacemos lo siguiente. Doblamos aquí un poquito, y la metemos ahí. Ahora, vamos a buscar el eje. ¿Os dais cuenta dónde está? Ahí. Pues ahora vamos a poner el pasador que corresponde aquí también. De las tapas de los bidones de pintura. Abrimos nuestra navajilla. Cortamos dos trocitos de plástico. Que cubran estos tres agujeritos. Los juntamos los dos. Y pasamos a colocarlo aquí en medio. Voy a ponerlo. El siguiente y último paso, he cortado una piecita que no hace falta para aquí, para el centro. Esta vez voy a utilizar de las tablas de cortar la carne, que la he comprado en el almacén de los chinos. Para los que lo pregunten de nuevo, 12 centímetros, por 7, por 3. Esta navaja tiene la ventaja de que cuando la abrimos, al apretar aquí, con la mano, se bloquea la hoja. Si os dais cuenta, no hay manera de que esta pueda cortarnos volviéndose hacia los dedos. Una vez apretamos aquí simplemente, ya está la hoja fija. Incluso sortemos, tampoco puede volver hacia atrás por la palanca que tiene en esta parte. Para cerrarla de nuevo, tendremos que introducir levemente los dedos por aquí detrás, o por delante, y obligar un poquito. Y ya de esta manera, la tenemos otra vez completamente segura. Pues nada amigos, esto es lo que quería compartir esta vez con vosotros. Espero que os haya gustado el proyecto. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!